Quiero comenzar en este tema, citando pero los artículos, o mencionando mejor dicho, los artículos 82, 83, 84 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde precisamente en esta Constitución creada en revolución, se le permite a todos los venezolanos y las venezolanas el acceso gratuito como un deber y un derecho fundamental a todos los venezolanos y venezolanas de la salud. Y que por supuesto, fíjense algo, una de las cosas que dice allí, dentro de estos artículos, es que el Estado garantizará el acceso y el derecho a la salud. Y en revolución, en 16 años de revolución, se han construido 2.500 centros de salud en todo nuestro país, entre CRI, entre CRI, y que por supuesto, los centros de alta tecnología también, que han sido creados allí, miles de venezolanos, cientos de venezolanos, han sido atendidos de manera eficaz, de manera eficiente. Y tampoco podemos odiar nosotros, los programas de salud, los programas de salud y las grandes misiones de salud, como Barrio Adentro, como también el sistema de salud, doctor José Gregorio Hernández, cuántas personas han sido atendidas a través de este sistema de salud público y gratuito, que ha garantizado nuestro gobierno revolucionario. Se agradece a las barras guardar absoluta compostura y respeto a los oradores. Las únicas manifestaciones admisibles para las barras son las de asentimiento o aplauso. Continúe, ciudadano diputado. Muchas gracias, diputado. Y otra cosa también que hay que destacar en este debate, ha sido la formación de nuevos médicos integrales, médicos que no están en una clínica privada. Médicos que están allá metidos en el barrio, en los sectores populares, atendiendo a la gente de a pie. Allí están esos médicos en los módulos que ellos dicen que están vacíos. Debe ser que nunca han ido allá porque se van a ir a una clínica privada a verse. Claro, ustedes son pudientes, por supuesto. La gente de a pie va allá al barrio, al módulo de Barrio Adentro a atenderse. Va al CDI, va a un CRI, porque realmente estos centros de salud fueron creados para el pueblo. Y que por supuesto, mire, fíjense algo, es importante, que nuestros médicos, nuestros médicos revolucionarios, integrales, son los que incluso han estado en la crisis de los hospitales, de los grandes hospitales de este país, dando la cara. Porque lamentándolo mucho, algunos médicos patas blancas, manitos blancas, se gradúan para irse del país y no a dar, por no dar una atención gratuita de la salud, sino que los que hacen comercializar la salud. Lamentándolo mucho, eso pasa también en muchos de los casos de estos médicos que son graduados, gracias también a un sistema público de formación que ha garantizado y seguirá garantizando la revolución bolivariana en las universidades públicas de este país. Lamentándolo mucho, eso ocurre también. Mire, el problema de los medicamentos. Sabemos nosotros que en esta coyuntura que está viviendo nuestro país, donde hemos sido atacados por una gran guerra económica, nacional e internacional. ¿Por culpa de quién? De los empresarios, quienes son realmente los titiriteros de estos títeres que hoy están sentados en este Parlamento, porque son precisamente ellos los que han distorsionado la cadena de distribución de los alimentos en nuestro país. Porque es precisamente el ataque a nuestra moneda, como lo es el Bolívar, desde países extranjeros, que ha distorsionado también la adquisición por parte del gobierno bolivariano de los medicamentos. Porque es precisamente la extracción, extracción de los medicamentos hacia otros países lo que ha perjudicado hoy día, en esta coyuntura, realmente el acceso de los medicamentos a nuestros venezolanos y venezolanas. Y que realmente, fíjense algo, aquí vienen con este discurso, pero también se quedan callados, que hace poco menos de un año se encontraron unos galpones allí en Tejería, en el Estado de Aragua, repletos de medicamentos. Y eso es para dar fe de que esa guerra económica realmente existe. De que no es solamente que queramos alardear sobre este problema que los empresarios le han impuesto a nuestro país. No, señor. Y también ustedes son tan caraduras que decidieron negar el decreto de emergencia económica presentado por nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, donde precisamente uno de los tópicos que más relevancia tenía era atacar y seguir invirtiendo en el tema de la salud, en el tema de los medicamentos. Y ahora vienen ustedes con esa cara de tabla que tienen allí a decir y a divagar sobre este problema que realmente no podemos politizarlo, sino que tenemos que trabajar para solucionar e ir hacia la solución realmente estructural del problema de la salud. Es todo, señor dinosaurio. No, discúlpenme.